Hey que onda mis crackletos sean bienvenidos de nueva cuenta a mi canal yo soy Chino Retro Bienvenidos a un video mas del canal Y en esta ocasión vamos a implementar, vamos a probar el Gold Pack Method En estos momentos del juego hay muchísimas cartas especiales Y quiero ver si realmente funciona este método en estos momentos Me voy a gastar 100k pero te voy a enseñar paso a paso Como vender tus cartas, a que precio venderlas Y como se le puede sacar el mayor jugo posible a este método Acompáñame a descubrir si realmente funciona este método en estos momentos Y también te voy a estar enseñando algunas inversiones Vamos a estar analizando el mercado así que quédate hasta el final Sin mas ni mas yo soy Chino Retro, bienvenido a mi canal Vamos a darle Si quieres lograr este tipo de inversiones mis hermanos Por ejemplo Ibrahimovic comprado en 3100 monedas Y vendido en 8000, 8500, 8500, 8700 y 9000 monedas Ahí le estamos sacando un buen profit mi hermano Si quieres saber como se hace esto Como yo logré intuir que esta carta iba a subir de precio Quédate hasta el final del video que vamos a estar también analizando el mercado Y voy a estar dando algunas inversiones para que así puedas ganarte unas moneditas hermano Y las puedas ocupar para lo que tu quieras Ya sea para renovar tu club o para hacerte todos los SBC que están saliendo en estos momentos Mi hermano Así que te invito a que te suscribas al canal Actives la campanita por si aún no lo has hecho Te quedes hasta el final del video y compartas esto con tus cracknalitos Te invito a que me sigas, me regales un like y lo compartas con todos tus cracknalitos Vamos con el pack opening Pues bueno vamos a gastarnos 100 mil monedas Tenemos, estamos en estos momentos en 819 mil monedas Vamos a abrir este tipo de cartitas, este tipo de sobres Por ejemplo aquí ya tenemos uno Vamos a comprarlo MPAMCO también tiene un valorcito por ahí en el mercado de algo Tiene que costar algo Bueno abrimos Lo que yo voy a hacer es descartar esto Descartar esto, esto, esto y esto lo voy a vender Vamos a ver si este tiene algún valor Este no vale nada Este si lo podemos vender Keiji lo podemos vender Y moral lo podemos vender Lo que vamos a hacer es Cada que te salga un jugador como estos Esto lo vas a hacer Si tu vas a implementarlo esto en todos los sobres Si tu también quieres hacer el método O te quieres esperar al final y ver si realmente vale la pena o no Vamos a ver, yo aquí voy a venir por morales Bueno cuesta 1300 monedas 1300 monedas cuesta este morales Lo podemos vender 1200 si quieres venderlo rápido 1200 se va Solo hay uno Pues bueno si tu quieres mover rápido tus monedas Agarras y lo pones en venta lo más rápido posible Esto lo vas a hacer con todos los jugadores que te salgan En estos momentos yo solo lo voy a hacer el ejemplo con morales Para que así vayas viendo Lo tienes que hacer con cada jugador Porque cada jugador tiene diferente hermano Tiene diferente precio Por ejemplo Keiji va a tener otro precio Vamos a ver el cuanto cuesta Este también está por 1200 monedas Ahí llegan momentos Han llegado momentos hermanos Que estas cartas se han puesto en 1500 monedas Cuando estas cartas ya se ponen arriba de las 2000 monedas Creo que el gold pack method es más efectivo Mucho mucho más efectivo que en estos momentos Mira ya se fue Ya se fue morales Aquí vamos a ver Ya recuperamos 1200 monedas para seguir abriendo Y esto lo vamos a hacer Yo no me voy a detener en todos los sobres No me voy a detener en todos los sobres Porque quiero ver Que tan bueno es este Este método hermanos Bueno por ahí teníamos el cambio de posición Solo lo voy a hacer con este sobre Por ahí teníamos el cambio de posición Que es el MPAMCO MPAMCO Vamos a ver en cuanto está 1200 1300 1500 1700 1700 1800 1800 se vende rápido 1800 Si tu quisieras venderlo en 1800 Se vende rapidísimo este Pues bueno ya se vendieron rápido Se fueron rapidísimo Y tenemos 4200 monedas aquí Entonces el sobre Tuvimos una perdida de 3000 Pues bueno es el primer sobre Hay que seguir abriendo Yo voy a gastarme 100 mil monedas Vamos a darle así Voy a dejar los sobres más tocho Si es que realmente me sale algo más tocho Pero me quiero gastar unas 100 mil moneditas Vámonos por el siguiente sobre Vámonos este sobre que nos da No me voy a detener en todos hermanos En todos no me voy a detener Solo voy a subir lo que yo crea que vale MPAMCO Ya sabemos que vale 1800 monedas Por acá estas cartas no tienen tanto valor Pero alguna que otra si Bueno no me voy a detener en todas Compramos este sobre Y descartamos todo esto Nos quedamos con los jugadores no raros Y ahí los guardamos Van a llegar a tener un valor en algún momento Pero es bueno Es divertido Te diviertes aquí Aparte de estar jugando Y si tienes moneditas de sobra Pues bueno aquí hay que meterlas También les recomiendo hermanos Por ahí Mira otro MPAMCO Están saliendo bastantes Por ahí creo que Álvaro puede ser una carta Una carta cara Vamos a ver Álvaro cuánto cuesta Si puede ser una carta cara Mil moneditas mínimo También ahorita en un momento más En un momentito más Vamos a ver hermanos Este Cómo ganar monedas Mira aquí este es bueno Son 5000 monedas de chill hermanos 5000 monedas de chill Aquí ya tenemos 5000 monedas de chill Este nos rentó Vamos a subirlo este Obviamente este se compra Sin duda alguna Sin duda alguna Obviamente no lo vas a vender Por lo que dice aquí No lo vas a vender por los 5000 Vas a ir Y vas a hacer eso Buscarlo en el mercado Para ver cuánto cuesta Y lo vas a vender Así hermano Después Descartamos todo esto Que también podrías venderlo Casi en lo mínimo Todo puedes checarlo Cuál es su precio Pero yo ese tipo de cartas Pues mejor las descarto Este ya Ya no rentó No gastamos tanto Así que Vamos a ver Que nos toca en el siguiente sobre Este sobre se ve que no es nada Pero bueno Ok MSA MSO Este cuesta como 2500 monedas Aquí ya sacamos También puedes Por ejemplo cuando estás aquí Pues puedes ir a comprar Unas de esas 2000 monedas se fue Y tengo dos Este son 5000 Ey Ojo Con este son 5000 monedas Y 2000 monedas Ya Ya rentó este sobre Este sobre hermanos Ya nos rentó Este sobre ya nos rentó Y luego este jugador Souma También vale Este jugador También vale Unas cuantas monedas Vamos a checarlo Vamos a comprar Este sobre Este MSO AMC No lo checamos Este sabemos que vale 5000 monedas Vamos Lo vendemos MSA MSO Vamos a checarle el precio AMC AMC O hermanos Vamos a checar MSA MSO MSA MSO Cuesta 2600 En este momento Puede haber momentos En el día Que esté un poco más barato Y puede haber momentos En el día Que puede estar mucho Mucho más caro hermanito Vale Pues este sobre Prácticamente ya salió gratis Y nos falta vender Todavía dos cartas Este sobre hermanitos Este sobre ya costeó Aquí están 5000 Está vendido 2600 Ya salió el sobre Y nuestra ganancia Va a ser Souma Y Wilson Manafa Más las cartas Que mandé al club Que no nos servían Para nada Vamos a ver en este Sobre que nos sale Vamos a ver en este Sobre que nos sale Hermanos Bueno Es panel Estos son monedas Panelito Ok Mínimo 2500 1500 monedas Va a costar este medio 83 Porque es bundes Ok 2000 moneditas Pon tu 2000 moneditas Este lo vamos a vender Este lo vamos a vender Todo esto lo vamos a vender Pero Para yo Gastarme rápido Las monedas Lo que voy a hacer Es mandar todo A mi club Y ya después Yo vendo Porque si no Así me voy a tardar más Porque así como Me vayan saliendo cosas Voy a ir vendiendo Y todo lo que yo vaya vendiendo Se va a ir sumando A mis monedas Y así a lo mejor Pues me tardo mucho más Abriendo sobres Vale Vamos a checar El siguiente sobre Aquí otras 2600 monedas 2600 monedas Y MC MCDAMC Cuesta alrededor De unas 3000 monedas Este Este se va a llevar Una ganga Este se va a llevar Una ganga Ok 4900 monedas Cuesta MCDAMC Yo lo voy a poner En 5000 No sé por qué Este se lo llevó así Pero yo lo voy a poner En 5000 Igual Se puede ir Este sabemos Que se va en 2600 monedas Y bueno Esto lo voy a mandar A mi club Obviamente No lo voy a vender Lo voy a mandar A mi club Y ahí los vamos a mantener Ya después Terminando el video O algo así Me voy a poner A vender Todas mis Mis cambios De posición Que me hayan salido Pero vamos a seguir abriendo Vamos a seguir abriendo A ver si nos costea A ver si nos sale Algo bueno A ver si nos sale Algo que valga Más de 100 mil monedas Vamos a ver aquí En este sobre Obviamente no viene nada Pero conforme tú vayas vendiendo Y todo eso Pues te va a tocar La posibilidad De que algún sobre Te salga gratis Algún sobre Te puede salir gratis Hermano Puedes sacar por ahí Una W chiquita Una W grandota O te puede tocar Algún jugador De 100k Sabes Algún jugador De 100k Si tú tienes 100k Que te estén estorbando Pues yo te diría Que a lo mejor Probaras Este Ojo Ojo Bueno Bueno Es lo más Lo más chafa Que pueda haber aquí Lo más chafa Pero aquí si lo descarto Ya son 10 mil monedas Hermanos Aquí ya son 10 mil monedas Sabes Aquí si descartamos A este crack Ya son 10 mil monedas 10 mil moneditas De chill hermanos Me da chance De seguir abriendo sobres Bueno No es la mejor Carta especial Que yo hubiese querido Que me saliera Pero son 10 mil monedas Que se van de chill Descartamos a ese brother Y vámonos Creo que este es Un muy buen método Para que te estés divirtiendo Ya que No sé A lo mejor La La conexión va mal Cosas así Pues a lo mejor Este método Te puede Te puede servir Te llenas de jugadores Puedes probar suerte Y a lo mejor Por ahí Tú tienes Mucho mayor suerte Que yo Y te puede tocar Algo Mucho mejor Mi hermano Vamos a seguir abriendo Este En algún momento En algún momento Voy a Poner los sobres Más Más tochos Ahorita Llevamos estos sobres Sin parar Pero yo creo que A partir de este momento Voy a empezar a abrir Este Y Pues recortar el video Para que no se haga Tan largo Para que así Procedamos A ver las inversiones También Checar el mercado Ver inversiones DCAMP Son 5 pesos Aquí está 5 mil monedas DCAMP Esta carta También es muy buena Este cambio de posición Por acá También este tipo de cartas De la Premier Son caras Pues bueno hermano Creo que Creo que vale Vale la pena Vale la pena Porque si yo Agarro Y hago esto Creo que me voy a quedar aquí Este Nada más Haciendo el método Sin Sin checar el mercado Hermanos O sea sin checar el mercado Y quiero que chequen Checar el mercado También para que ustedes vean Algún tipo de inversiones Ya que se vienen cosas Muy muy buenas Así que hermanitos Yo siento Hasta estos momentos Que este método Es muy bueno Es muy redituable Y sale bien Mira un medio 83 Español Excelente Excelente Y nos tiene un MCD Con MC Que son otras 5 mil monedas Y Aquí a Morata Hermanos Por cierto Los invito Los invito hermanos Que vayan A mis A mis redes sociales Síganme en todas mis redes sociales Me encuentran como Chino Guión Bajo Retro Los invito también Que vayan a mis Canales de YouTube A mi canal de Exploraciones Urbanas También hermanos Ahí tenemos Exploraciones Urbanas Y a mis canales de TikTok Para que vayan Y me sigan hermanitos También asimismo Los invito a que vayan A mi canal de Twitch Ya que ahí estamos Haciendo Tradeos Viendo inversiones Jugando La mayor tiempo Mayor Este Mayor parte del tiempo Estamos jugando Pero también estamos De repente Checando el mercadito Para ver que es lo que sucede Pues bueno hermanos Voy a adelantar Ojito a una sombra Que creo que cuestan 3000 monedas Hay momentos del día Que cuestan más caras Pero Vamos a seguir abriendo Vamos a seguir abriendo Vamos a seguir abriendo Creo que me he gastado Como No sé Si me he gastado algo Pero ya hubiera Con todo lo que me salió Si yo hubiera vendido Todos los jugadores Con todo Con todo lo que me salió Hermanos Yo recupero Pero rápido Y seguimos abriendo Sobres Y me lleno De cartas Para mejoras Porque yo quiero Seguir haciendo mejoras Quiero seguir haciendo SBCs Aquí MCO AMP Por ahí Este no cuesta nada Pero también Son 250 MPADC Ya sabemos que cuesta Unas moneditas Prácticamente ahorita Estuviera dándole Reciclaje a todo esto Pero me lo estoy Mandando a mi club Lo estoy mandando Todo esto a mi club Por ejemplo Los cambios De director técnico También pueden valer O sea Si tú Realmente Quieres reciclar Todo Si tú realmente Quieres reciclar Todo Yo te recomiendo A mi hermano Que agarres Y Y todo A todo A todo A todo Le pongas un ¿Cómo se llama? Vayas a checar su precio A todos Vayas a checar su precio Porque puede haber cartas De oro Que pueden costar Más De lo que cuestan Las cartas Normales En unos cuantos días En unos cuantos días Este tipo de cartas Ya sea Oro especial Y oro no raro Se van a poner Por ahí De las 1500 1600 Casi todas hermanos Casi todas Se van a empezar a poner En 1600 Yo creo que también Ahí va a ser un buen momento Para Vamos a ver En este que nos toca Bueno Un panelcito Ya sabemos que son monedas Con los panel Ya sabemos que son monedas Con Ojo Acuña 5000 monedas Aquí ya hubiera Otra vez recuperado Pero Como les dije No voy a No voy a A vender Voy a mandar Todo Para el club Ojo Este del Guadalajara Se ve chido A ver Por lo menos 200 monedas Si la compré En lugar de que me den 18 monedas Mejor 200 moneditas Y así Eso también lo puedes hacer Con todo Con todo Con todo Con todo Lo que te salga Si tú quieres checar Precio por precio De cada carta Lo puedes hacer Lo puedes hacer Hermanos De hecho en stream En stream hermanos Al rato en la noche En stream Voy a Voy a Hacer Voy a gastarme Otros 100 mil monedas En este tipo de método Me voy a gastar Unas 100 mil monedas En stream hermanos Por ahí Me voy a estar gastando Todo esto Vamos a vender Todo lo que saqué También Y a ver Que tal Que tal nos va hermanos Pues bueno Aquí ya Ya terminamos No es No es así como que Lo mejor Lo mejor De lo mejor Este método Pero Pues para entretenerte Puede Puede ser bueno Para probar suerte Puede ser bueno Para llenarte de cartas Otra vez Puede ser muy Muy bueno Así que Pues bueno Te invito Si realmente quieres Intentarlo Si quieres intentarlo Pues lo puedes intentar Quizá puedes tener Tu mucho Mejor Suerte Que yo Mi hermano Vamos El último sobrecito El último sobrecito Hermanos Para quedar En las 7.40 Vamos a ver Vamos a ver Solo nos tocó Uno de 10 Pero nos han tocado Varios de 4 Y todo eso De CMP Aquí tenemos Otras 5 mil monedas Si volvemos a vender Todo Yo creo que recuperamos Más o menos Si yo llego a vender Todo Lo que yo Este Invertí aquí Más o menos Estoy calculando O sea Es un cálculo Así Al aire Hermanos Que sean Unas 50 mil monedas Más o menos Que esté Que esté recuperando Tengo como 10 cambios De posición Más o menos Yo creo que ahorita Voy a Voy a vender Todos mis cambios De posición Bueno Después de que termine El video Después de que edite Todo el video De hecho Lo voy a subir A Tik Tok Por si quieren ver Este Todo lo que yo vendí De mis cambios De posición Y cuánto fue Porque voy a Iniciar así Desde este momento Inicio con tantas monedas Y termino con tantas monedas Solo vendiendo Mis cambios de posición Y mis cartas Que me salieron De arriba De 5 mil 3 mil monedas Vale Pues bueno Vamos a checar El mercado Hermanos Vamos a checar El mercado Pues bueno Miren Primero Yo tengo Unas inversiones Que he estado Haciendo por acá He estado Checando unas inversiones Quiero apostar Porque en la próxima Copa La Copa Futi Creo que estoy Apostando Yo estoy apostando Que la próxima Copa Futi pueda ser La Bundesliga Entonces Estoy yendo Por los jugadores Del Bayer Aquí tenemos También compré Algunos Del Del Real Madrid Y del Barça Pero siento Siento Este es un sentir No hay nada De filtración No sé nada Simplemente estoy Utilizando mi intuición Así que yo estoy Yendo por jugadores Del Del Bayer Porque se pueden vender Muy bien Por ejemplo Shull Tiene un precio Más o menos De unas 2 mil monedas De hecho Tiene precio media Si yo quisiera O sea Este más adelante Cuando salga Un buen SBC Se puede llegar Hasta las Las 2 mil monedas Más o menos También por acá Tenemos Tenemos unos cuantos IF Que estuve Comprando Pero vamos a checar Vamos a checar El mercado Y les voy a decir Por qué De estas Este Inversiones Hermanos Pues bueno Ya andamos por acá Jugadores Jugadores Del Bayer ¿Ok? Jugadores del Bayer Los más baratos Están por 5 mil monedas Los oros Únicos Los oros no únicos Que es Chopo Motín Mark Roca Está Jamal Está Bunozar Que este Bunozar Ya cuesta 700 Este portero Para mí me parece Una muy buena inversión Porque Acá jugadores De la Bundesliga ¿Ok? Y si me voy Por portero Solo hay 2 ¿Ok? Tenemos Tenemos Uno de plata Que cuesta 2 mil 700 Y cuesta Y está Este portero Después está Este Neuer Que cuesta 33 mil monedas En la Copa Futi En la Copa Futi Pasó lo mismo Con los jugadores Del Del Manchester City ¿Ok? El portero Stephens Llegó a costar 10 mil monedas Yo compré Varios de estos Varios de estos Y los compro Máximo Máximo Los he comprado En mil En mil monedas Si llegan a ponerse En 10 mil Pues le estoy sacando 9 mil monedas Por carta Para hacer Mis SBC Para comprar Mis cartas Que yo quiera O para simplemente Sentirme Que estoy generando Moneditas Pues bueno Por aquí Por este lado Tenemos A estos jugadores Tenemos jugadores Por acá Después ya Nicolas Schult Es el más barato De oro raro El más barato De oro especial Oro especial Por aquí El más barato Dos mil Setecientas Mil setecientas Monedas Perdón Mil setecientas Monedas Después sigue Lucas Hernández En dos mil Quinientas Y después de aquí Ya nos Nos brincamos Que es un medio Ochenta y dos Obviamente oro Especial Upamecano Que cuesta cinco mil Alfonso Davies Que cuesta seis mil Savitzer Seis mil Quinientos Sanés siete mil Nabri Once mil Eh Nabri Nabri medio ochenta y cinco Yo lo compraría por diez mil Monedas Está a precio media Y si llega a salir esa copa Y todos se van Por esa liga Y luego estando Coman En SBC Si se van por esa liga Y se van por Nabri Madre mía hermanos Estos 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 Nabri Se ponen Sin problema Sin problema En el momento En que salga la copa Hermanos En el momento En que salga la copa Se van hasta su máximo Que su máximo Puede ser dieciocho mil Vamos a checarlo A ver si estamos en lo cierto Su máximo puede ser dieciocho mil Tiene diecinueve mil monedas Se puede llegar a vender En diecinueve mil monedas Si tú lo compras en diez mil Si tú lo compras en diez mil Te llevas casi nueve mil monedas Para ti Obviamente Eh Esto es Si llega a salir Si llega a salir la copa Pero si no llega a salir la copa Hermano No pasa nada No pasa nada Porque estás comprando En precio media Cuando mañana De hecho mañana Se renueva el SBC De diez por ochenta y cinco Pues bueno Este ochenta y cinco Puede llegar a valer Un poquito más De hecho yo te invito A que puedas checar Estos precios En En recompensas De De temporada Van a salir muchísimas cartas Y mucha gente va a tener Muchas medias repetidas Se las va a mandar a vender Y va a llegar un momento Que va a estar muy barato Todo Ya sea Este En Creo que es a las dos de la mañana Hora México O por ahí de las diez de la mañana Dos horas antes de contenido Que estés checando por ahí También Upamecano Está precio de media Upamecano One to Watch Precio media Muy bueno Müller Precio media También es bueno Obviamente Coman No me iría por Coman Porque está Medio ochenta y seis A veintitrés mil monedas Pues no Pero por aquí Upamecano One to Watch En dieciséis mil monedas Está bien Si llega a salir la copa Te sirve como para Para doble Doble tradeo Doble Doble propósito Es como media Y como la copa Futi Vale Vamos a checar por acá Vamos a checar Por acá Mañana Mañana se renueva hermanos Mañana se renueva El diez Por ochenta y cinco Diez jugadores Más ochenta y cinco Y que piden Pues piden Un if O un touch Y te piden Calificación Medio ochenta y siete Con química Cincuenta y cinco Obviamente tienes que meter un if Y pues bueno Aquí vemos a Upamecano Que se está vendiendo acá Se está metiendo en este SBC Que te puede servir Te digo como media Aparte este Upamecano Va a dejar de salir El día viernes Y si sale la copa hermano Pues bueno Puedes ganar monedas Vamos a checar Vamos a checar por acá hermanos El precio de las medias Dice que las medias Ochenta y uno De oro No raro Están en seiscientas monedas Novecientas monedas Las ochenta y dos Pero las raras Ya están más caras Arriba de las mil doscientos Todo lo que sea oro raro Desde medias setenta y cinco Se va a poner hasta en las mil quinientas monedas Hermanos Las medias ochenta y tres Están por mil seiscientas Estas siento que pueden llegar Pueden llegar a las dos mil quinientas monedas ¿Eh hermanos? Ojito Medias ochenta y cuatro Cinco mil Medias ochenta y cinco Están en nueve mil quinientos Medias ochenta y seis Están en doce Medias ochenta y seis En doce Tenemos acá Medias ochenta y siete En quince Y te digo Este upamecano Muy bueno Medias ochenta y ocho Ya de aquí en adelante Yo no tocaría tanto Porque o sea Si se venden Pero es un poquito Más difícil De vender Este tipo de cosas Donde yo Me enfocaría Totalmente En estos momentos Hermanos Es aquí Vamos a actualizar Esta onda Y vamos a ver En cuánto están Los SIF Está en veintidós mil Una media ochenta y cuatro El más barato Vamos a ver Por cuánto está De hecho hasta media Media setenta y cinco Está en veintitrés Media setenta y seis Veintidós Veintidós Entonces nos quiere decir Que esto Todos los SIF El más barato Está por veintitrés mil Veintidós mil monedas Ok Veintidós mil Veintidós mil monedas Ochenta y uno Veintidós mil Ya por acá Me das ochenta y tres Veintidós Yo estuve haciendo un método Que ahorita se los voy a enseñar Pues bueno Veintidós mil monedas Por un IF Suena bien Vamos a ver Cómo se puso El día De De que salió Que fue el Fue el lunes Cierto El lunes dieciocho Vamos a ver Cómo se puso el lunes dieciocho Este este crack Vamos a checarle Por acá Lunes dieciocho Vamos a mover esto Para acá Vamos a ver Catorce Venía de la setenta y cuatro Diecinueve Aquí dieciocho Se puso en treinta y tres Treinta y dos Subió diez mil monedas Digo no está tan mal Ahorita está en un precio Más bajo Que venía desde casi Un mes Muy arriba El precio más bajo Cuando salió Fue el dieciséis En dieciocho Diecinueve Y ahorita está en Veintidós Veinticinco ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bueno Muy fácil hermano Nos vamos aquí a la consola Yo tengo dos métodos Nos vamos aquí a la consola Venimos por acá Le ponemos if Le ponemos veintiuno Checamos Ok En veintiuno No hay ninguno Veintidós No hay Veintidós Quinientos No hay Veintidós Quinientos Un medio ochenta y tres Me lo ganaron Pero así puedes encontrar Aquí le vienes dando Le vienes dando Vienes haciendo el snipe Veintidós Mira Uno Me lo ganaron Veintidós Me lo ganaron Y uno medio ochenta y seis En veintiuno Bueno O sea De que salen Salen Pero por veintidós Quinientos Creo que es Una muy buena Vamos No lo ganaron Bien 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 Pero si salen Con este filtro salen Este ya estaba Ok Están saliendo Están saliendo Por ahí La gente que tiene La herramienta Mi alegría Hermanos Utilícenla Ustedes que pueden Yo no puedo Tengo baneado El mercado Pues bueno Si tú eres como yo Y no puedes ganar Nada Pues no te preocupes Hermano Te vienes para acá Y le pones Veinte Vale Le pones veinte Y touch many Ok Dos mil Te dijimos que eran Veintidós quinientos ¿Verdad? Ah No puedo No puedo No puedo pujar Porque tengo Lleno acá Borramos Vemos cuantos slots Tenemos Tenemos para veinte Bien Me parece perfecto Vámonos para acá Venimos para acá Igual Empezamos a buscar Y vamos a pelearnos Aquí nos venimos a pelear Con todos Ese lo llevan En treinta y nueve Medio ochenta y cuatro Madre mía Uy Eran veinti Veintidós hermano Era veintidós Me Me Ahí no Tienen que tener cuidado Veintidós quinientos Es máximo lo que pago Veintidós quinientos Es máximo lo que pago Hermanos Aquí nos venimos a pelear Con todos Es igual La pelea Pero es un poquito más fácil De que te puedas llevar algo Ya que en el En el otro hermano Bueno Los setenta y nueve Como que luego Hay veces que no me gustan tanto We Los setenta y nueve Como que hay veces Que no me gustan tanto Este se buggeó No 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 Uy Yo iba a pagar cuarenta y cuatro Por él Pónganse bien truchas Que no quiero que estén pagando De más Pónganse bien Bien truchas Porque no quiero que estén pagando De esta forma Tú vienes Le das aquí Empiezas a ofertar A todos estos Vienes a ofertar Todas estas cartas Veintidós quinientos Es lo que yo pago De más Y esperemos a mañana Venderlos Hermanos Si llegan A A llevarse cartas Y mañana El tradeo No sale Yo los reto a ustedes Que si este tradeo Sale hermanos Mañana Ustedes Ustedes Mis hermanos Estén Compartiendo Mi video Es más Compártanlo desde ahora Y vemos Si ganamos monedas Con este Con este tradeito Ya sea para Que Haga lo que quieras Con esas monedas Para que hagas lo que quieras Con esas monedas Te hagas tus cuentas Te hagas tus cartas Le regales monedas A tus amigos No lo sé Mira nos llevamos este En veintidós quinientos Veintidós quinientos Veintidós quinientos Veintidós quinientos Veintidós quinientos Nos llevamos este No lo ganaron Este se venció Ok Y tenemos chance De pujar este Por veintidós Y así te vienes Veintiuno Vamos a seguir peleando Por acá Ya viste que se pueden Llevar algunos Este me gusta Me da ochenta y nueve Me gusta este precio De media Esa carta Y ya te vienes A pelear aquí Con todos Y desafogas por acá Para ver que es lo que Te llevas hermano Y pues bueno Nos llevamos Nos llevamos buenas cartas Nos llevamos buenas cartas Ahí está Esto lo puedes aplicar Tú en hora de contenido En hora de contenido Puedes checar Igual y puede estar Más baratos Puedes encontrarte Pero el precio mínimo De los IF Es a veintitrés mil monedas Eso Si tú No llegas a salir Mañana Pero mañana Mañana Obviamente Mañana Obviamente hermanos Va a salir El 10 por 85 El cual va a estar Muy roto hermanos Ojo que me puedo Llevar esta carta Y está Mucho más Pa' que hable Pa' que hable hermanos El crack Que está por ahí Me está finteando Hermanos Me está finteando Este carnal Ya que se lo lleve Que se lo lleve Que se lo lleve Pues bueno Mi cracknalito Espero que te haya gustado El video Si es así Regálame un like Suscríbete al canal Si aún no lo estás Activa la campanita Para que no te pierdas Ningún video De tu cracknalito De confianza Chino Retro Te invito a que me sigas En todas mis redes sociales Me encuentras como Chino Guión Bajo Retro Y así mismo Te invito a que vayas Al canal de Twitch Ya que ahí estamos Haciendo stream Todos los días Estamos invirtiendo Estamos jugando Estamos platicando Estamos revisando Plantillas con todos Los cracknalitos Comparte el video Con todos tus cracknalitos Para seguir creciendo Esta bella comunidad Hermanito Regálame un like Suscríbete al canal Activa la campanita Y nos vemos Hasta un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!